Muy bien, seguimos haciendo imágenes de mi ciudad, ya estamos con los amigos de la Alianza Ramirense, para no equivocarme. ¿Lista el número? 502. Muy bien, Mónica, ¿cómo están? Muy bien. Bien, perfecto, bienvenidos, gracias por acompañarnos en la recta final, Mónica. En la recta final, sí. Final, final, eh. Final, final, y bueno, nos queda lo de mañana. Mañana, por supuesto. Todavía que ya se van a enterar del sorteo que va a hacer Claudio. Totalmente. Pero, ¿no? Muy contentos del trabajo realizado. Contame de la caravana, tenemos algunas imágenes que vimos hoy en la apertura de la programación. Justo te iba a decir. Contento, feliz, por el acompañamiento. Muy contentos, mucho acompañamiento de la gente, no solamente por la cantidad de autos que hubo, sino que la gente nos acompañó en la calle, o sea, a medida que íbamos recorriendo, la gente salía de sus casas a saludar, a aplaudir. Este, no, fue una noche, la verdad, maravillosa. Vinimos muy, pero muy entusiasmados. Si bien, como estábamos charlando recién, los autos no votan, la verdad, se va a ver el domingo en las urnas. Pero estamos muy, con mucha fe, muy confiados en que el pueblo nos va a apoyar. En principio, quienes fueron apoyan, uno quiere suponer la propuesta de Flavia, ¿no? Sí, 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 la gente que estuvo ahí, sí. La gente que se la jugó, la gente que sale con su auto y que hace toda la recorrida, es gente que está con nosotros, que es gente fiel, digamos, a la propuesta. ¿Cuántos vehículos contabilizaron aproximadamente? Y 120, más o menos. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Que es un número importante. Todos autos de acá, de Ramírez, de gente conocida, de vecinos nuestros, a los que fuimos acompañando al costado del estacionamiento donde se preparó la caravana. Así que, bueno, vestimos los vehículos, ahí ven algunos globos, algunas cintas. Las chicas que están a la tarde en la sede son las que se encargaron de preparar las cintas para poder vestir los autos. Y, bueno, la verdad que fue una noche de fiesta. Y cuando volvimos de la caravana, se hicieron unos discursos. Después de los discursos, bueno, compartimos algo para comer. Mirá qué hermosa que se ve. Y después actuó Gaby, Gaby y los auténticos, que, bueno, son los que cantan el spot nuestro. Exactamente. El jingle nuestro. Y cantaron algunos temas más y se armó un mini bailongo ahí. Muy bien. Algunos vecinos estuvieron reclamando, pero pedimos mil disculpas. Creemos que no se hizo tan tarde. Realmente terminamos temprano. Así que, bueno, lo hicimos porque de verdad estábamos muy felices y le pedimos disculpas si alguien se sintió molesto por el ruido. Pero, bueno, no superamos de las once de la noche. Así que... Muy bien, muy bien. Claudio, repasamos algo que quieras decir, algo que ya dijeron y que quieren recordarle a los vecinos. Lo que quieras. Exactamente, sí, Claudio. Bueno, vamos a tocar algunos temas de la propuesta. Nosotros seguimos en el camino, digamos, de iniciar lo que es el compostaje de residuos orgánicos, reduciendo gran parte de los residuos sin tratamiento y proporcionando el compost a los vecinos, instituciones y al vivero municipal. También proponemos lo que sería un equipo rápido de respuesta en atención al vecino para que muchos reclamos de los ciudadanos no tengan que estar tanto tiempo sin resolver como lo que es, por ejemplo, la recolección de rama, lo que es también el arreglo de una luminaria, la limpieza de un cordón y entre otras cosas más. Bien. Un equipo de respuesta rápida para los reclamos vecinales. Exactamente, exactamente. Queremos organizar una cuadrilla para solucionarle los problemas al vecino de una manera inmediata. Rápida y eficaz. Exactamente. ¿Usted, señorita, cuénteme? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Me alegro. Bueno, también tenemos la idea de dar respuestas a los vecinos que han manifestado mucho el tema del contraturno en actividades culturales y deportivas, que por ahí los chicos que van de tarde a la escuela no pueden concurrir. ¿A los talleres municipales? Exactamente. Entonces la idea es hacer un contraturno para que puedan asistir de mañana. Bien, bien, bien. Sí, los talleres culturales y también lo que implica el área de deporte. Hay muchos chicos que, por ejemplo, quieren jugar al baje, quieren practicar algún deporte como fútbol y por ahí no tienen la posibilidad de hacerlo durante el turno de la mañana. Claro, las prácticas están todas de tarde. Sí, sí, sí. Alguna profesora me lo planteó alguna vez. No sé si Jessica Crow, mirá vos, que da uno de los talleres en la Casa de la Cultura, no me lo planteó alguna vez que, claro, pueden asistir solamente los chicos que concurren a las clases por la mañana. Exactamente. Está bien, muy bien, muy bien. ¿Por allá algo que quieras recordar, algo que quieras decir? ¿Cómo andás, Claudio? Bien, muy bien. Nosotros estamos viendo una problemática grande que hay en la ciudad. Más cerca al micrófono, por favor. Que es el tema de estacionamiento. Hay lugares donde no se cuenta con estacionamiento y se complica. Por ahí, Presidente Perón al final, la comisaría y como es el jugado de PAH. Son todos lugares donde hace falta un lugar para que la gente pueda estacionar su vehículo. Entonces, la propuesta es... Aumentar la cantidad de estacionamiento. O sea, si bien queremos continuar con el tema de la ciudad verde, el uso de la bicicleta, incentivar el uso de la bicicleta, se entiende también que cada vez hay más vehículos en la ciudad. Y hay que habilitar espacios para que puedan estacionar los coches. Entonces, por ejemplo, la gente del Centro de Empleados de Comercio lo viene pidiendo. Cuando hay fiestas en el Centro de Empleados, por ejemplo, no tienen dónde estacionar. Y aquellas cuadras de Presidente Perón no tienen ninguna de las plazoletas tiene estacionamiento. Mientras que en las demás arterias sí hay. Por ejemplo, la que está enfrente del sanatorio, ya está hecha todavía como las primeras que tienen en los adoquines octogonales o hexagonales. No me acuerdo qué forma tienen. Pero después hay otros que está solamente el cordón y un afirmado, como frente a la Escuela Católica. Entonces la idea es dotar, sin tocar los árboles, sin dañar la naturaleza, dotar a esas plazoletas de estacionamiento. Y acondicionar un poquito mejor el que está en la zona donde está el juzgado, que se usa bastante, pero está medio desordenado. Entonces la idea es ordenarlo un poquito mejor. A veces hay que caminar tanto para estacionar que conviene ir caminando directamente desde la casa. Totalmente. Claro que sí. Profe, por allá algo que quieras recordar. Usa el micrófono aquel, por favor. ¿Este? Sí. Ah, no, si vos tenés uno. Perdón, perdón, perdón. Tenías uno. No me di cuenta. Y también recordar una de las propuestas que es casi prioridad, que es la creación del jardín maternal. Sí, sí. Que queremos que abra sus puertas ya el próximo año. Así que es casi una necesidad en Ramírez y una prioridad para darle... ¿Qué avance hay con eso? ¿Ya consiguieron un local, un espacio físico para que funcione? Hay tres lugares posibles que habría que definirlo bien, pero están ahí los tres lugares disponibles y... Y los profesionales que van a trabajar en el jardín, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Está bien, perfecto. Así que es una... casi concretado, pero queremos que ya arranque el próximo año. Que empiece a funcionar en 2024. Sí, la verdad que una necesidad para muchas mamás y papás, ¿no? Que tienen bebés pequeños y que en este mundo complejo que vivimos trabajamos los dos hoy. Exactamente. Y sabemos que en el caso de las primeras infancias se necesita un lugar que sea un espacio de cuidado, de contención, gratuito, que responda a esa demanda que las instituciones que tienen edad temprana están todas colapsadas con los cupos y brindar ese espacio, sabemos que es casi una emergencia. Bien, bien. Y ayudar a las familias que por ahí tienen estos niños pequeños y las mamás trabajan fuera del hogar y tienen un sueldo que no está acorde como para pagar una niñera. No todos ganan un sueldo suficiente como para pagar una niñera. Entonces, realmente es una necesidad imperiosa. Atrás, al fondo, ¿alguien quiere decir algo? Ahí está el micrófono, por favor, se lo pasan. José. Bueno, digamos que estamos acompañando acá a los chicos, yo creo que es una generación nueva de concejales. Uno viene ya con la experiencia de dos periodos y más o menos, para decir lo que dijeron los chicos acá, y las prioridades que tenemos, yo creo que el materno infantil es una decisión política que hay que tomar, que eso quizás faltó. Y bueno, seguir trabajando, acompañando y decirle a ellos, ellos ya saben que hay que abocarse a los consejos, al concejal un poco más grande, como ahí creo que Mónica tiene una experiencia muy buena en todos estos años, ella fue concejal y trabajó en política, yo creo que a mí me pasó lo mismo cuando recién empezamos, nos basamos mucho en Tito Rífer, en Tito Troncoso, gente que fuimos aprendiendo, y bueno, yo creo que ellos también van a ir aprendiendo. Y acá no es, se trata que un concejal va a hacer toda una función. Acá es un bloque y hay que trabajar con el bloque y llevarse bien y tratar de hacer todo por Ramírez. Y no descuidar a la gente, escucharla, creo que en todos estos tiempos uno hizo eso, y no hay que perder eso. Y recorrer las áreas, digamos, me vas a contar una anécdota que por ahí, los otros días en una reunión, me entero que en un lugar del municipio me dicen, el santo, ¿cómo se? San Cayetano. Y bueno, porque siempre uno anda pidiendo, pero uno está pidiendo para mejoramiento del vecino. Yo creo que eso es lo que le recomiendo a ellos. Y bueno, seguir trabajando, estoy en este lugar, porque sé que Flavia es la persona indicada, y acompañando a Tito Troncoso, que siempre es del espacio nuestro, que creo que merecemos, y él se merece el lugar, y creo que el domingo la gente sabe a quién va a votar. Y es un equipo y no hay que perder esa mentalidad y ese lugar que la Alianza siempre tuvo, trabajar en equipo, y yo creo que eso va a salir más adelante todo lo que está faltando a Ramírez. Bueno, Mónica, ¿qué falta de aquí al viernes a las 8 de la mañana que empieza la veda? ¿Mañana falta recorrer algún barrio todavía? No, no. ¿Los votos ya los han repartido todos? Ya se repartió todos, se recorrió todo el barrio, se sigue charlando con los vecinos, con los que uno se encuentra, por supuesto, pero el trabajo grueso ya está terminado. ¿Y qué va a ocurrir el lunes 14 de agosto? ¿Qué es lo que sienten ustedes íntimamente? A ver, ¿qué dice ese corazón, ese cuerpo, el alma de cada uno de ustedes? Yo creo que el lunes vamos a estar muy cansados porque el domingo va a ser una larga jornada, el escrutinio va a terminar muy tarde, pero después del escrutinio vamos a estar celebrando y el lunes vamos a descansar, no voy a decir en paz porque suena feo, pero vamos a estar descansando alegremente. Bien, y más allá del resultado, ¿la alianza llega junta después al mes de octubre? Sí, 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 ya eso está hablado, no importa quién gane, es como se dice siempre, el que gana gobierna y el que pierde acompaña. En este caso va a ser el que gana va a la elección general y el que pierde acompaña al ganador. Ahí Estefanía tiene algo más para decir y con eso nos despedimos. No, pero primero se lo pregunté a todos los precandidatos, no vino Flavia hoy, pero bueno, por eso aprovecho la presencia de usted, ustedes son primeros candidatos también en la lista de concejales, recomiendan al vecino, ¿por qué tienen que elegirlos a ustedes si no a la otra lista? En esta instancia de paso, porque claro, todos llegan con muy buenas intenciones, los cinco sin ninguna duda, pero tendrán sus diferencias, por algo no llegan juntos, no han logrado una lista de unidad y por alguna razón ustedes desean que el vecino en esta instancia de paso los apoye a ustedes. Sí. ¿Por qué, Mónica? Es muy difícil la pregunta que me estás haciendo porque creo que esta la tendría que responder Flavia. Y claro. Este, no me corresponde a mí, pero creo que, como dice la canción que tenemos, estamos en el mejor lugar, con la mejor gente, con el mejor equipo, sin desmerecer a los demás, porque todos son buenas personas, los del otro equipo también, pero hay algo distintivo acá que es la simpleza, la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto por la opinión del equipo, del otro, y bueno, creo que esos son motivos más que válidos, además de que, bueno, estamos en el mejor lugar. Bueno, ahora sí, Estefanía, muestra la boleta corta, ¿no? Sí, la boleta corta. Sumado a lo que dijo Mónica, también quería aportar que las propuestas no fueron pensadas por una o dos cabezas, sino que fue información que se fue recolectando en las caminatas, en los recorridos, hubo mucha participación de toda la gente que milita la alianza, de los concejales, y gente que no figura en las listas, y todos hicieron su aporte y todos fueron escuchados y fueron volcados a las propuestas. Y así tiene que ser, ¿no? Escuchar al vecino y nutrirse justamente de lo que los vecinos proponen. Y recordar, porque lo hemos dicho varias veces, y si bien hay varios videos de difusión, la gente nos sigue preguntando porque hay gente que... Con justa razón, porque es la única boleta de dos cuerpos, las demás todas tienen un metro cinco, creo, ¿no? Sí, pero hay gente que nos ha dicho que en estos pasos quiere solamente emitir su voto por la propuesta local y después en la próxima elección decidir por presidente y demás. Y nos pregunta si esta boleta sí corta sola, si es válida, y nosotros le decimos al vecino que sí, que es totalmente válida si solamente ingresan a la urna esta boleta sí corta. Y a la vez recordar que si quieren ingresar otros cuerpos, tienen que cortar la parte donde... para que no se repita y no sean... No se tienen que repetir categorías. No se tienen que repetir cuerpos. Y esto es lo importante que tiene que quedar claro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no tienen que poner dos votos a intendente y dos votos a aconsejar. Exactamente. Porque cuando hablamos de categoría estamos hablando de eso, ¿no? Exactamente. De intendente y el vice y de los concejales. Porque en ese caso se invalida el voto. Claro. Es nulo. Y hay gente que está confundida porque les han estado diciendo que ese voto solo no va a valer. Muy mal, muy mal. Entonces, por eso lo queremos recalcar. No sé quién fue, pero muy mal. Muy mal. Ese voto corto vale como valen todos los demás. Exactamente. Además, pueden recortar uno de esos dos también. Obvio. Exactamente. Y votar solamente a los concejales, ¿no? Exactamente. Si quieren. Sí, o solamente a Flavia. Claro, totalmente. Sabemos de gente que por ahí dice, la voy a votar a Flavia, pero voy a votar a los otros concejales porque mi hijo, mi sobrino, no sé qué, están en la lista. Exactamente. Gracias por venir. Gracias a vos, Flavia. Mucha suerte. Y mañana nos vemos con Flavia y con Tito. Sí, Claudio. Queremos darle muchas gracias al canal por el espacio que nos ha cedido siempre. Y saludar. Dijiste, Cholo. Exactamente. Bueno, primero agregar, hacerle un recordatorio a la gente que nuestra sede está abierta a partir de las 16 horas hasta las 19. Por ahí, si alguno tiene alguna duda, se quiere acercar para preguntar dónde vota, la forma de votar también, están las chicas ahí, que aprovecho para mandarle un agradecimiento grande a toda la militancia, a todas las empresas, a todas las instituciones, a todos los vecinos que nos han recibido y, por supuesto, a ustedes por brindarnos el espacio. Y, bueno, darles un gran saludo para el día 12 de agosto, que es el día del empleado del cabre. Estás hablando como si vos no trabajás acá, Claudio. Bueno, pero... Se pueden consultar padrones también, que es muy importante, ¿no? Sí, exactamente. Consultar escuelas, número de orden, todo eso es muy importante para que el vecino ya vaya preparado a votar. Cualquiera que tenga una duda con respecto a la boleta, que se acerque, que nosotros los vamos a orientar, si Dios quiere. Gracias por la visita. Gracias a vos. Gracias.